Y continuamos nosotros conociendo a los integrantes del Club Pentágono y en este momento vamos a conversar con Sebastián Pereira. Sebastián, bienvenido a la Cámara de Fútbol con él. ¿Cómo estás? Buenas noches, me encuentro bien, alegre por su visita y para poder mostrar nuestro talento. Sebastián, comentanos un poco acerca del viaje que van a tener al Beni. Nada, estamos preparándonos ya mucho tiempo, estamos con muchas ganas de salir campeones, representar a Santa Cruz, quedar bien con el público cruceño. ¿Qué has escuchado acerca de los clubes que van a competir también con ustedes? Bueno, he escuchado que se vienen preparando hace mucho tiempo por el tema de la pandemia, también algunos han dejado de entrenar. Pero ya tienen ellos su base, ¿no? Ya tienen el conocimiento y vamos con todo. Hace un momento estábamos hablando acerca de la aplicación de Fútbol Connect. ¿Qué te pareció conocer esta aplicación? Me pareció bien, la verdad es primera vez que escucho de la aplicación. Me interesó, este... buena opción. Es importante que los jugadores puedan promocionarse, mostrar a través de fotos y videos todo el trabajo que realizan. En esta aplicación se puede lograr esto. ¿Qué te parece a vos como jugador tener una herramienta para poder mostrar tu talento? Muy bien, este... es bien para los jugadores porque aquí la verdad que hay bastante pelados. Tengo amigos que son muy buenos jugando y no tienen la oportunidad o bueno, no cuentan con los recursos para... Más que todo pasajes para ir a entrenar y volver. Y mediante esa aplicación, bueno, es descargar y grabarse, sacarse fotos. Es espectacular. ¿Súper fácil? Súper fácil. Perfecto. Sebastián, es inevitable que nos ocurran cosas graciosas, ya sea jugando fútbol, jugando futsal, en cualquier situación de la vida. Yo quiero que me comentes aquí a la cámara cuál ha sido la situación más graciosa que te ha pasado jugando. Precisamente fue anoche, estábamos ya jugando un amistoso acá. Crucé la media cancha, llegué al arco y sin querer, mi pie no sé cómo llegó, pero llegó enganchado a la malla del arco. Y la verdad que me dolió muy fuerte el tobillo y eso. Quedé tirado como media hora. Muy bien, Sebastián, son cosas que pasan. Aprovechando aquí la cámara de Fútbol Conex, mando saludos a todas las personas que lo están viendo. Un saludo a mi madre, un saludo a mi abuela que me están viendo. Estoy cumpliendo mi sueño y gracias por su apoyo. Arriba al fútbol. Arriba al fútbol. Muchísimas gracias.